Año y medio llego allá, perdido en la borrachera Y no me acuerdas, amores, es que me volvió cualquiera Me entregué al maldito vicio y a la vida me engañó Tu querer tiene la culpa de yo ser un desgraciado Y ande como de perdida y un pajabundo arrasco Tu querer tiene la culpa de yo ser un desgraciado Y a la vida me engañó Tu querer tiene la culpa de yo ser un desgraciado Buscando como ayudar a tus malditos querer Tu querer tiene la culpa de yo ser un desgraciado Y ande como de perdida y un pajabundo arrasco Si duelen tener tus besos pues que se acabe la vida Ando bebido y no más Entre copas y placeres Buscando como olvidar Y ande como de perdida y un pajabundo arrasco Y ande como de perdida y un pajabundo arrasco Y ande como de perdida y un pajabundo arrasco Y ande como de perdida y un pajabundo arrasco Y ande como de perdida y un pajabundo arrasco Y ande como de perdida y un pajabundo arrasco Y ande como de perdida y un pajabundo arrasco Y ande como de perdida y un pajabundo arrasco Y ande como de perdida y un pajabundo arrasco Y ande como de perdida y un pajabundo arrasco Y ande como de perdida y un pajabundo arrasco Gracias por ver el video.